hola hola bienvenidos gracias por acompañarme y deseo de todo corazón que dios me los bendiga hoy vengo para compartirles una idea bien fácil y práctica para el desayuno o el lonche y son unas croissants rellenas de huevo con jamón y queso los invito a que las preparen y también aquí tenemos los ingredientes que necesitamos necesitamos mayonesa pimienta en polvo croissants huevos lechuga queso y jamón es lo que necesitamos aquí voy a cortar la croissant a la mitad ayudándome con este cuchillo de segueta ya que es más fácil de cortarse porque con los cuchillos lisos es más difícil de cortar el pan así voy a continuar y así voy a continuar con todos los panes hasta que termine aquí ya están cortados todos aquí le voy a poner mayonesa a nuestras croissants y las vamos a reservar para continuar con el proceso de estas deliciosas croissants rellenas de huevo con jamón y queso así voy a continuar con todas aquí en el aceite bien caliente en este sartén agrego un huevo los vamos a hacer estrellados y aquí le agrego sal al gusto también le voy a agregar pimienta en polvo esta le da un sabor muy rico a los huevos estrellados y con esta cuchara voy a poner el aceite caliente encima para que se coza y el cocimiento es al gusto de cada quien puede ser tierno o bien cocido como gusten aquí ya está listo para mi gusto lo voy a sacar y lo voy a poner en un plato con servilletas de papel absorbente y voy a continuar haciendo más aquí hice de a dos para avanzar más rápido pueden poner uno dos o tres los que quepan en su sartén y así voy a continuar hasta terminar aquí como pueden ver ya terminé con los huevos ahora voy con la preparación de nuestra croissant ahí agregué los huevos ahora voy a poner el jamón le voy a poner el queso estoy usando monterrey pero ustedes pueden utilizar el queso de su preferencia le pongo la lechuga y aquí ya está lista nuestra primer croissant o la puse al revés la volteamos y la acomodamos y aquí ya está lista para disfrutarse así continúo con todas aquí preparo la otra y hasta los huevos le puse dos porque está largo el pan ahora le agrego el jamón le agrego el queso y también le agrego la lechuga y aquí ya terminamos con nuestras croissants y están listas para disfrutarse se las recomiendo quedan muy ricas como pueden ver ya terminamos quedan muy muy ricas los invito a que las preparen yo sé que les van a encantar los invito a que me den un like si gustan también a que me dejen sus comentarios también si no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse para que sean parte de mi canal y le abajo en la cajita de información les dejo el enlace del canal de chel y sus postres que es mi canal de puros postres que iban a encontrar algunos de estos vídeos gracias por haber estado conmigo los espera la próxima bendiciones adiós